Y ya aquí en el medio de Honduras y nada mejor que probar el propio sabor catracho Estoy aquí con Don Marcos y con Doña Patricia Haciendo unas mazorcas, maíz y acá, miren que rico Y una frita que es como tortilla de maíz con un poquito de azúcar y creo que queso, ¿no? ¿verdad? Ah no, solito, si no más Así que nada, aquí vamos a seguir probando sabor catracho Desde Honduras, desde el Valle de Los Ángeles mirando todas estas artesanías que realmente es increíble Les voy a compartir un poco más o menos de qué es lo que hacen aquí Yo me quedé encantado con estos baúles que están maravillosos, miren esto Todo hecho a mano, no me pesa nada Increíble, ¿verdad? Y seguimos paseando por el Valle de Los Ángeles, Honduras Ahí vienen esos pequeños taxis que van por ahí, miren, están por todos lados Y si seguimos por aquí, vemos todo lo que son tienditas llenas de tiendas con artesanías Bueno y sigo paseando por el Valle de Los Ángeles, Honduras Aquí tenemos los taxis que ya les mostré Aquí tenemos todos estos pequeños localcitos que venden de todo un poco Ahí está el mercado municipal del Valle de Los Ángeles Me encanta Honduras Y como dice el cartel, todo el Valle de Los Ángeles es como era antes Un pueblo todo colonial Les sigo compartiendo, miren estas arquitecturas de época Aquí tenemos como un pequeño pasillo, camino que conecta con el parque El parque central del Valle de Los Ángeles Se los muestro, lo tienen todo, este caminito Todo de época, todo artesanal Enamorado del Valle de Los Ángeles, me encanta Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!